¡Suscríbete! 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 Solo me está luchando por ser un lugar Me está luchando por ser un lugar Me quiero recordar y ser mejor persona Me sé lo que me haré porque yo quiero decir Me quiero recordar que toda mi canción Y sé que no hay su chavico santo de vida Por más que cultivar un mejor poniente Yo quiero un poco perfecto para tu vida No aprovechar la tapa del sufrimiento Y sé que no es la risa para perdonar A nadie me trunco mi maduro Y no sé a las cosas que quiero decir Y sé que no es la risa para perdonar A nadie me trunco mi maduro Y no sé a las cosas que quiero decir Tal vez te puedas perdonar En el futuro ¡Gracias!